La cancha nos acompañaba mucho para los dos equipos, fue un partido bastante trabado, ellos tenían los subos y nosotros también, también eso se refleja en la tabla y los dos querían hacer su juego, pero la verdad es que fue un partido trabado, como dije anteriormente, pero hay que seguir peleando, ya pensaba en el otro partido, yo creo que es un punto valioso, como han sido todos los puntos, todos los empates que hemos tenido han sido valiosos y así que no nos vamos con las manos vacías de acá. Nosotros tenemos que ganar como sea, de local nos tenemos que hacer fuerte, si bien es cierto la semana pasada no nos fue bien, pero ya tenemos que remediar lo que hicimos ese partido y tenemos que dejar los tres puntos en casa, así o así.